¡Atención, atención! No se vayan a la casa enojados. Vamos a hacer un juego, ¿sí? Les pido, por favor, que bajen a la cancha. Por favor, pueden pasar acá las personas que creen que el pasado fue mejor. Dale, dale, sin miedo, vamos. Y ahora, acá, los que creen que el futuro lo será. Bueno, y ahora, los que hablan perfectamente guaraní se ponen acá y los que se defienden con el Yopará se ponen acá. Bueno, y aquí se paran los que se criaron con su abuela. Y aquí se paran los que lloraron el primer día de clases. Ahora quiero que pasen acá las personas que en algún momento la pasaron muy mal. Y ahora pasen acá los que alguna vez extendieron la mano para ayudar. En Paraguay, todos somos diferentes. Pero lo que nos une son las ganas de hacer algo bueno. Te invito a hacer algo bueno por Paraguay, creando juntos un gran plan para nuestro futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.